Todo aprende, coser, hasta que no, yo, por eso yo, hasta que haciendo cosas, no, entro haciendo, hasta que termine, yo, no es cierto, no falta nada de todo kimono, no era solamente el baile, sino la ropa, la música, accesorios, todo, no, después de con la mano, algo, necesita todo, pero parado yo, y todo eso sensei sola al principio. Pero para que yo terminé, solamente, yo, ya, 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 ya.